Buenas noches, edición número 490 entre ustedes y nosotros. Buenas noches, Osvaldo. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, José Luis Esper. Ya lo vamos a presentar, contrariamente a lo que hacemos habitualmente, lo vamos a presentar a nuestro invitado. Gracias por venir, José Luis. Gracias. Bueno, no hace falta que lo presentemos. Un destacadísimo economista argentino. Una persona que no titubea a la hora de expresar con franqueza y con convicción sus ideas. Pero la novedad que tenemos hoy es que este programa va a ser en vivo. O sea, ahora estamos saliendo en tiempo real, después de casi más de dos años, que lo hacíamos grabado. El vivo tiene algunos condimentos especiales como que hay más adrenalina y también usted tiene la posibilidad, ustedes, amigos, amigas, tienen la posibilidad de preguntar y que le podamos responder. Y no como esos llamados que a veces tenemos y que evidentemente pasan otra semana quizás que cuando el tema que era de actualidad en ese momento ya la perdió. Muy brevemente, algunos... Bueno, pueden hacerlo. Supongo que habrán puesto el teléfono a la cuenta de Twitter. Sí, y por supuesto también a las cuentas de Twitter que deben estar ahí, arroba enriquejorge, arroba osanmartino con doble M. Y por supuesto, la más importante de todas estas noches es arroba jlespert. Termina en RT. En primer lugar, algunos saludos, Silvia Bustos Cabanilla de Córdoba, el doctor Dolare de Pergamino y Cristian que acaba de iniciar un joven cargado de un edificio, que acaba de iniciar una carrera como encargado de un edificio de rentas en la esquina, en el departamento, en la casa de departamento donde vivo. Poniéndonos un poco más serios y quizás tristes, debemos decir que la semana pasada falleció Julio César Estrasera. Creo yo que un digno e insobornable fiscal que contrasta hoy con la forma tan partidista como algunos pensaban llevar la justicia adelante a partir de esa malada idea de crear la justicia legítima que afortunadamente encontró un vallado importante en el máximo tribunal argentino, en nuestra Corte Suprema. A Julio César Estrasera tuvo oportunidad de conocerlo y apreciar toda su caballerosidad y también esa firmeza que tenía en sus convicciones y en sus principios, más allá del excelente desempeño que tuvo en el juicio a las juntas de comandantes, inédito en la historia argentina y en casi todo el mundo, no solamente comparable con los juicios de los tribunales de Nuremberg, del tribunal de Nuremberg, y que justamente terminó con aquella palabra, con aquella frase que ya se incorpora a nuestra historia argentina que es el nunca más. Lo pude conocer a través del juicio político del doctor Aníbal Ibarra que terminó con su destitución porque él justamente era mi contraparte, la contraparte nuestra. Yo era uno de los acusadores, de los fiscales, y él lo defendía justamente con otros colegas, con otros abogados como el doctor Julio Golotni, a Aníbal Ibarra. Y más allá de los cruces a veces y los chiporroteos que se producen en este tipo de cuestiones cuando uno está defendiendo al calor de lo que implica justamente defensa de intereses que muchas veces están contrapuestos porque la situación nos puso en esos lugares, pude apreciar que podía haber chiporroteos pero que siempre, siempre se comportó como lo que era. Un caballero, un hombre de bien y alguien muy comprometido con las instituciones de la República, con el Estado de Derecho y un defensor inclaudicable de los derechos humanos. Muy brevemente, Osvaldo, los discursos de la doctora Fernández de Kirchner, del ingeniero Mauricio Macri o el de Lorenzetti. Las reflexiones que nos llevan es que, bueno, en el caso de la Presidenta fue muy en la misma línea de lo que viene realizando en los últimos años, con un discurso absolutamente autorreferencial, con un altivez, con una soberbia, transformando o queriendo transformar lo que debe ser algo no acartorado pero sí solemne como es la inauguración de las sesiones ordinarias del año legislativo, en un chabacano discurso para un acto partidario. Incluso las manifestaciones que hizo con algunos diputados. Y la verdad que fue lo mismo que hizo permanentemente el kirchnerismo durante estos 12 años. Hablar permanentemente el pasado, como todo populismo le atrasa el reloj de la historia. No hubo propuestas hacia el futuro. Y hubo así, cuando empieza hablando de amor, después termina hablando con un lenguaje que no se compadece con el trato cálido que debería tener un primer mandatario. Y hasta terminó no dando la figura del fiscal Nisman y agrediendo al Poder Judicial. Y de una ensalada de cifras sobre algunas de las cuales podemos hablar después. Vamos a hablar con nuestro invitado. Pero además quería acotar, el solo hecho de discursos, más allá de su informalidad, de cierta chabacanería, que duren tres horas y media aproximadamente, es una falta de respeto tanto a los legisladores que están presentes como a toda la sociedad que por cadena nacional está obligada a ver eso. El equivalente en Estados Unidos, el State of the Union, generalmente no supera una hora y tampoco se da en cadena nacional. Además no se olvidan de declarar inaugurado el periodo ordinario de sesión. Sí, pero en general son los dictadores, los autócratas a los que hablan mucho porque se conceden a sí mismos una importancia descomunal. Las democracias avanzadas, consolidadas, esto no es común, sería visto como algo ridículo. Como contrapartida creo que el discurso del ingeniero Macri en el mismo sentido, inaugurando sesiones ordinarias en la legislatura porteña, fue un discurso de un tono moderado, llamando a la conciliación, llamando al diálogo, llamando a la reflexión, a lo que debe ser una república que es saber convivir en la discrepancia como siempre lo sostenemos. Las palabras de Lorenzetti de hoy fueron una réplica en cierta medida al discurso agresivo, fue en un tono mucho más conciliador y por supuesto hizo algunas referencias elípticas pero que evidentemente estaban direccionadas hacia allí, al discurso de la presidenta, como por ejemplo de algo que realmente fue muy triste cuando señaló de que no se había investigado jamás el atentado contra la embajada de Israel ocurrido en 1992. Hoy el doctor Lorenzetti puso las cosas en su lugar y dijo que esto ocurrió. Hubo un fallo de la corte que por supuesto pasó a la autoridad de cosas juzgadas de 1999 donde se comprobó la materialidad de quienes habían cometido el acto que era justamente un grupo vinculado con Ejebola. Hizo algo mucho peor, sugirió civilinamente que habían sido los propios israelíes los que habían cometido el atentado, uniéndose al coro de nazis que vienen sosteniendo esa tesis desde hace dos décadas. El discurso de, lo sintetizamos en esto, el discurso de Lorenzetti, fue un discurso de defensa de la constitución, hizo un rápido repaso de los distintos aspectos que tiene que abordar la corte, desde el más importante de todos que es garantizar la gobernabilidad, la defensa irrestricta de la constitución, la independencia de los poderes y señaló justamente de que el poder judicial no está para gobernar pero sí para ser un moderador de los otros poderes. Perdón, no sobre lo que decías de la hipótesis mentirosa que tiró Cristina el día de su discurso inaugurando las sesiones ordinarias del Congreso, hoy el primer ministro israelí le contestó prácticamente. Netanyahu dijo claramente y de manera categórica que tanto el atentado a la embajada como el de AMIA había sido el grupo Hezbollah, así que la desdijo de manera muy categórica. Lo mismo le pasó a Cristina cuando la primera frase que larga es que finalmente los bonos de la deuda ya cotizan sobre la par. Y citó a un analista financiero de mucho prestigio en el mundo, Joseph Cotrell, que es columnista del Financial Times, y Cotrell le contestó, sí, sí, en algún lugar lo que dijo es, sin decirlo es, lo que usted no dice señora Presidenta, es que los títulos están subiendo porque usted se va. Exactamente. Muy bien, habíamos dicho, le dijimos a José Luis Esper, cuando empezó el programa le dijimos, mira José Luis, esto le damos la formalidad lógicamente por respecto a la audiencia, pero le dijimos, si vos querés intervenir cuando estamos hablando nosotros, metete sin que te preguntemos. Y lo ha hecho, y muy bien, por cierto. No, ¿para qué lo hiciste? No, no, porque aparte fue en un tema que la gente por ahí te tiene muy encasillado con los temas económicos y es bueno que hayas hecho esta referencia. No, no, yo soy un hombre, obviamente soy economista de profesión, pero soy una persona que si bien la política no me gusta a nadie, menos el chiquero que es en la Argentina, soy un hombre muy comprometido por las cosas que digo con el país en el cual vivo, mi familia vive acá, todos mis seres más amados viven en Argentina y por lo tanto estoy muy comprometido con lo que pasa y el país no es solamente la economía, digamos. Seguro. Es infinidad de otras cosas. Y una de las cosas tan importantes que es la Argentina es esta vergüenza en la cual ha transformado el kirchnerismo en la función pública, digamos. Yo no puedo creer a lo que nos estamos acostumbrando los argentinos. Esto es la mentira institucionalizada, la manera que mintió la Presidenta durante por lo menos dos horas de las tres horas y media o tal vez más sobre los datos que tiró en materia económica, la hipótesis que tiró sobre quién voló la Embajada de Israel y quién voló la AMIA, para después de mentir, dedicarse a agredir a los que no pueden defenderse, o sea, ni man muerto, o los diputados y senadores, cuando se refirió a algunos diputados que estaban presentes, que por respeto no le contestaron, digamos, o le contestaron de manera educada. En tercer lugar, la locura esta de las hipótesis que tiró sobre AMIA y sobre la muerte del fiscal, digamos. Bueno, la muerte del fiscal es una cosa que por todos lados los colifeos del gobierno se han metido hasta en la vida privada, una cosa horrorosa. Son miserables, el kirchnerismo es miserable. Hoy el Presidente de la Corte Lorenzetti hablaba justamente de cuando se descalifica el emisor, esta descalificación a Dominem, y señalaba que esta descalificación por el quien mandaba el mensaje proviene de la época medieval. Fijate hasta dónde estemos atrasados nosotros. Sobre todo decirlo de Nisman versus Nisman. ¿Cuál es el Nisman? ¿Aquel o este? No, el Nisman... No, más bien habría que preguntar a ella. ¿Cuál es ella? ¿La que sostenía en su momento la hipótesis del atentado hecho por Irán o la que hace un acuerdo con Irán que le concede prácticamente la impunidad? No, y además otra cosa más, también habría que ver cuando ella dice la única propuesta hacia el futuro fue la estatización de los ferrocarriles. Si el mismo peronismo fue el que los privatizó. Yo te diría, me parece, yo creo que la sociedad debería decirse otra vez nunca más. Exactamente. Nunca más kirchnerismo, y yo te diría, en general, nunca más peronismo. Este país de las ideas del populismo que arrancan con los radicales al principio del siglo XX, es cierto, pero con Perón toman una aceleración alucinante. Nos ha destrozado como país, se lo han destruido la Argentina y el populismo. A ver, cuando estábamos sobre el fin del siglo XIX, Argentina en ingreso per cápita era el número 10 del mundo. Se podrán decir infinidad de cosas, que la distribución del ingreso... Pero vamos a evaluar, a juzgar la posición número 10 que Argentina tenía a fines del siglo XIX con los parámetros con los cuales se juzgaban a las economías de aquel entonces, no de los de ahora. Y comparando la distribución con otros países en ese momento. Argentina era número 10 del mundo en ingreso per cápita de la mano de las ideas liberales de la generación del 80, de la mano de las ideas del ganero del mundo, si vos querés. Sí, acá es justamente el Gavi 5 de Concepción del Uruguay, nos pregunta, nos dice que le preguntemos a José Luis. El Gavi, dice acá. Bueno, el Gavi. El Gavi, no sé. Utilicemos al Gavi para discutir el tema profundo. Contá. Dice, pregúntele a Esper acerca de la época del ganero del mundo tan admirada por él, por todos. Pero, a ver, si Gavi está bien de la cabeza, me va a acompañar el razonamiento. Argentina era número 10 del mundo en ingreso per cápita a fin del siglo XIX cuando éramos el ganero del mundo y hoy somos número 130, menos de la mitad de tabla de 230 países que hay en el mundo. Hace medio siglo que nos estamos desangrando de crisis en crisis cada 10 años como consecuencia de las ideas antitéticas a las ideas del ganero del mundo y las ideas antitéticas que nos llevaron a ser el número 10 del mundo en ingreso per cápita a fin del siglo XIX. Entonces, ¿de quién me vienen a hablar? Pues yo ya veo hasta la perversión de la discusión pública que se da hoy. Yo lo escuchaba a algunos periodistas entrevistando a la Macri y otras discusiones que se han armado en paralelo. Se empieza a cuestionar hoy los 90. ¿Pero cómo vamos a cuestionar los 90 hoy? Tenemos que cuestionar los últimos 12 años. Hay que cuestionar el cepo cambiario. Hay que cuestionar cómo se han destruido las economías regionales fruto de una presión impositiva salvaje de todos los caudillos populistas que gobiernan en el interior. ¿Cómo se ha bastardeado el nombre de la Argentina en el exterior por acuerdos con asesinos terroristas como Irán o como fascismos como el de China? Hemos destrozado el Mercosur. Hemos rechazado un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Tenemos la recaudación más alta de la historia y el cuarto o peor déficit fiscal del último medio siglo. Nos quedamos sin energía, tuvimos que empezar a importarla. Le robamos los ahorros a la gente que tenía ahorros en las AFJP. Tenemos la segunda inflación más alta del mundo. ¿Qué me quieren salvar de los últimos 12 años que ya ligerito nos vamos a criticar a los 90? Sobre las AFJP, leí unas declaraciones de masa del otro día que decía ninguna persona bien nacida puede querer las AFJP. Yo le diría más entonces, yo soy orgullosamente un mal parido entonces, porque la eliminación del régimen de capitalización fue robarle a la gente la plata que durante 12 años estuvo ahorrando por una reforma que se hizo por ley del Congreso en una AFJP. A la gente se le robó la plata que tenía para su futura jubilación, así como le robaron los depósitos en el 2001. Así que, en realidad, yo le daría vuelta la reflexión a masa. Pero no quiero tener un juicio por calumnia. Pero yo se le daría vuelta la definición. Eso ahora siempre define el siglo XIX, principios del XX. Sin embargo, esta aboranza, esta primavera económica, con ese modelo diseñado por la generación del 80, se prorroga hasta 1930. Claro. Porque la Argentina era un país, una potencia en ese momento. Empiezo a psiquear ya con la Primera Guerra Mundial, pero por lo menos hasta la década ya anduvimos. Y desde ahí Argentina, a ver... Y la movilidad, no solo en términos económicos, la movilidad social, la Argentina era un país de la educación, de la cultura... No hay ningún indicador, pero ni siquiera los sociales, de la cual tanto azufana el populismo que ha enfermado este país en el último siglo, ni siquiera los indicadores sociales defienden al populismo. Los niveles de pobreza de hoy son parecidos a mediados de los 90 o parecidos a mediados de los 80. La distribución del ingreso es parecida a la que teníamos a mediados de los 90 o los 80. Claro, el kirchnerismo y el progresismo, ¿qué te hace? ¿Te compara contra los peores momentos de la historia argentina? Claro, como hoy no estamos incendiados, gracias a Dios, estamos mejor que con respecto al 2001, estamos mejor que con respecto al 81, pero... A ver, yo quisiera llamar la atención, ya que estamos en este programa amplio, no solo de economía, para discutir cosas, es que Argentina está muy enferma de populismo. Totalmente. Está tan enferma que hoy, insisto, después de 12 años, donde este populismo recalcitrante del kirchnerismo, que ha destruido otra vez al país, estamos discutiendo el liberalismo de los 90. No, no hay que discutir el desastre que se ha hecho ahora, de la manera del populismo. ¿Cómo discutir los 90 rápidamente, sin discutir los últimos 12 años, donde una dinastía ha manejado con puño de hierro el país? No han dejado cosas sin hacer, han hecho todo lo que quisieron, porque tuvieron un congreso que fue una escribanía y una justicia adicta que se despierta ahora, dicho sea de paso, ese es otro tema, la justicia que se despierta al final de los mandatos. Nosotros lo hemos dicho siempre. Lo hemos tenido. Han tenido todo. Y nos dejan, como yo les decía antes. Han tenido todo, y esto ya es un dato económico, pero según todos dicen, el mejor contexto económico en un siglo. En un siglo nunca, nunca Argentina vivió un mundo que en cuanto a números, precios de la soja, del petróleo, tasas de interés, fuera tan beneficioso como este. Y hemos terminado, y hemos terminado con un cepo, o sea, con lluvia de dólares por todos lados, con cepo. Yo creo que esa es la mejor demostración de la inutilidad de esta gente. José Luis tiene una famosa frase que repite. Que fue soja y suerte. Esto fue soja y suerte. Soja y suerte. Que se la dijiste el otro día cuando ya por lo correcto. Vamos a una pausa. Lo de la escribanía sustituyámoslo por obediencia de vida. Por cuestiones familiares. Por cuestiones familiares y no puedo regresar a casa. Vamos a una pausa y cuando hablamos continuamos con José Luis Esper. Algunos llamados, bueno, por Twitter hemos recibido algunas felicitaciones de Claudio Abiedo. No las felicitaciones a nosotros, sino a nuestro invitado. De rebote las recibimos nosotros. Claudio Abiedo, Mercedes González, la única, estos seudónimos que tienen. Y Jorge Vélezano, que debe ser un simpatizante de Vélez Arfi, seguramente de Liniers. Osvaldo de Recoleta dice, ¿Cómo te banco? Esper. Gracias. Me encanta lo que decís. Paula de Caballito, ¿qué opina de Esper de la estatización de los trenes mencionada por la Presidenta en su discurso? Sí, guarda, hay que tener cuidado. Los trenes, si uno le mete bisturí, tienen tres partes. La propiedad, o sea, el ramal, la tierra, eso es del Estado. Sí, porque hay una concesión. Luego está la concesión, que es privada, y luego el gerenciamiento, que era privado y ahora ha sido estatizado. O sea, lo único que sea estatizado o reestatizado es el gerenciamiento. La concesión sigue siendo privada y obviamente el físico siempre fue estatal. Sobre eso le diría, mire, es típicamente kirchnerista esto. Frente al desastre que era el gerenciamiento, ¿qué hacemos? En lugar de reemplazarlo con otros privados, aprovechar la volada y poner inútiles que seguramente verán del Estado en lugar de los inútiles que gerenciaban en el sector privado. Jorge Villalparque pregunta, ¿qué va a pasar con el dólar? ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Qué va a pasar? Depende de lo que el gobierno haga. ¿Qué debería entonces? A ver, no, si el gobierno sigue así, colocando esta enormidad de deuda pública para financiar su déficit en lugar de emitir dinero y dilapidar reservas, el dólar va a seguir bajo control del gobierno. Si el gobierno sigue colocando deuda a esta velocidad. En cuanto afloje, vamos a tener un mercado cambiario un poco más movido. Pero mientras no afloje la colocación de deuda, el dólar va a seguir tranquilo. Lo que debería ocurrir a partir del próximo gobierno es, dado que ya llevamos cuatro años de esta inflación, es un cambio bastante importante en algunas cosas. Por ejemplo, necesitamos bajar la tasa de inflación, pero al mismo tiempo necesitamos, y esto choca contra la necesidad de bajar la inflación, que es eliminar el cepo. ¿Cómo se hace para eliminar el cepo cuando tiene que bajar la inflación? Porque el cepo requiere devaluar. Entonces acá, lamentablemente, hay que decir a la gente desde ahora que Argentina va a ir a hacer un ajuste en algún momento fuerte en materia antiinflacionaria y en materia cambiaria. Como consecuencia, ya tenemos un modelo insostenible. Sin cerrar los números también, porque el INTEQ en estas condiciones... Acá hay que blanquear... A ver, lamentablemente, la gente no se da cuenta, a lo mejor, porque la educación argentina ha sido destruida y la gente ha perdido en gran parte su capacidad de discernir. Lo dicen, la muestra, las purgas pisa, o sea, hay indicadores objetivos del derrumbe de la calidad educativa en Argentina. Ergo, si la educación se ha derrumbado, uno puede concluir fácilmente que la gente tiene serias dificultades para discernir. Al tener serias dificultades para discernir, también se tiene serias dificultades para tener memoria. La gente, por eso, siempre vota lo mismo acá. Hace medio siglo que estamos haciendo lo mismo. Una crisis, un ajuste, 8 años, 4, 5 años de bonanza, 3, 4 años de depresión y luego un ajuste otra vez. Respecto a ese tema, Argentina va a tener que blanquear una economía que está absolutamente oculta por los subsidios, los controles, los aprietes, los roe verdes, los roe rojos. Acá hay que liberar por completo la economía para tener alguna chance de crecer de manera sostenida mucho tiempo a tasa alta, te diría. O sea, que tiene que eliminar subsidios, pero también tiene que tener en cuenta que eso va a generar más inflación. Tiene que poner una tasa de interés razonable. Bueno, puede tener tasa de interés reales negativas durante 15 años. Llevamos 12 ya. O sea, acá se necesita un cambio, te diría, bastante importante. No creo que Argentina vaya a cambiar 180 grados, pero algún cambio y servicio fuerte del modelo se necesita. Fernando de Flores dice que el programa es más interesante, que la mentira es muy valiente, limitado, y si la mentira institucionalizada es nefasta, ¿por qué la toleramos como sociedad? ¿Cómo se mitiga el populismo? Esto es más o menos. No, el cómo, yo no lo sé. El cómo no lo sé. He visto, en América Latina tenemos distintos ejemplos, antitéticos incluso, de cómo se ha mitigado el populismo. Brasil es un país bastante populista, pero relativamente razonable. Chile mató el populismo de la mano de Pinochet. En Uruguay han salido de un esquema muy bizarro populista como en su momento se ha amenazado durante los 70 y están haciendo una cosa razonable. O sea, tenemos ejemplos donde se ha salido el populismo de manera más o menos democrática y países donde no ocurrió de manera democrática. yo debo reconocer mirando la experiencia latinoamericana y ni hablar la argentina que el populismo es una enfermedad difícil de sacarle. Una razón muy simple a la gente. Es difícil sacárselo a la gente. Es difícil de extirpar el cáncer del populismo de las sociedades. ¿Por qué? Porque el populismo ¿qué propone en algún lugar? Y más para sociedades con serias falencias culturales como la nuestra. La adoración a un líder Perón, Evita, Alfonsín, Maradona, El Che, Kirchner, adorarlo. Sin comparar a alguno. Y luego promete esa especie de hipnotismo que genera el líder. El líder se transforma en el salvador que te asegura la carne barata, el trigo barato, el pan barato, que te asegura el trabajo. Entonces la sociedad se transforma en promedio holgazana con poco incentivo al esfuerzo, al estudio, a la exigencia, a la meritocracia. El tema es cultural. El tema es cultural, sí, sí. Las sociedades que han cambiado para bien lo han hecho porque cambiaron la cabeza. Hasta ni es un problema de instituciones, te diría, porque cómo cambiar instituciones del populismo con la cabeza, ¿no? ¿Obaldo? La presidenta habló en su discurso, entre otras tantas cosas, del famoso desendeudamiento de esta década. ¿Ocurrió realmente? Mira, cuando hay cuestión de números y números contables, las cuestiones son relativamente fáciles de resolver. Contablemente hablando y bien medido, la Argentina, cuando uno suma los resultados fiscales de la última década o de la década de ganada, que son 12 años en realidad, cuando uno los suma a resultados fiscales, Argentina tuvo déficit fiscal acumulado en los 12 años. Si tuviste déficit fiscal, es imposible que te hayas desendeudado. Si no, que aumentaste la deuda. Es decir, la primera definición clara es que acá no hubo ningún desendeudamiento simplemente porque hubo en el acumulado 12 años de déficit. Hubo algunos años de superávit, otros de déficit. Como los años de déficit son mayores a los años de superávit, terminaste con déficit, ergo terminaste con un aumento de la deuda pública. La primera cosa importante, es mentira que nos hayamos desendeudados. La segunda cosa que te diría, el aumento de la deuda pública ha sido muy grande, todo lo contrario. En dólares, que yo creo que es una moneda que hay que medirla por la volatilidad que tiene el dólar en Argentina, la deuda pública hoy es el doble de la que teníamos al fin de la convertibilidad. De 130.000 millones de dólares, casi 260.000 millones de dólares. Y en términos de producto ha bajado muy poquito, 9 puntos de 49 a 40. Así que mentira el desendeudamiento. Quedarían varias preguntas por hacer, pero el tiempo nos corre. Muchísimas gracias, José Luis. Un placer. Y nos vamos hasta el próximo martes. Si Dios quiere, sin antes señalar que evidentemente, como decía José Luis, el populismo, esto de mira al corto plazo, la manera de salir es con más democracia, con más república, y por supuesto esto también se refirió hoy Lorenzetti, se refiere al Papa cuando habla de la cultura del encuentro, también evocada por el presidente de la Corte Suprema. Chau.